Matías Porto, que viene de Zona Norte, Buenos Aires, viene a disertar junto con nosotros, con Julio Quirós y yo, Gonzalo Aguilera. Así que, nada, estamos contentos, ya tenemos casi todos los detalles listos, estamos ansiosos. ¿Desde cuándo vienen organizando este evento? Generalmente cuando organizamos eventos que son autogestionados, que los hacemos nosotros mismos, con tres meses de anticipación, ya vamos armando todos los detalles, pero bueno, al tener hoy en día la locación y casi todos nosotros, ya es un poco más fácil. ¿Qué condimentos va a tener? ¿Qué, por ahí, especialidades en sí va a tener este espacio? Sí, tendencias generalmente, lo que se está viendo hoy urbanamente, por así decirlo, en las calles, impacto visual, cómo trabajamos nosotros las redes sociales, muchos peinados de moda, creativos más que nada. Hoy hablábamos en off y bueno, te preguntaba y te decía, ¿trabajás mucho en Resistencia? Porque sabíamos que por ahí, algunas academias de moda aquí también, algunos diseñadores como Byfeller, también M.Chic, ¿estás trabajando con ellos? ¿Cómo es también el ambiente y el desarrollo aquí en la provincia? ¿Cómo lo estás viendo? Bien, cuando terminé de desembarcar, por así decirlo, en Chaco, acá en Resistencia, terminamos de armar en conjunto con Feller, con Fernando justamente y también con Majo, con M.Chic, trabajar producciones, generar contenido y unir fuerzas entre varios ámbitos diferentes, pero que sí tienen como un fin en común. Así que nada, contento que nos recibieron con un montón de ideas y con las puertas abiertas. ¿Y cuáles por ahí son las tendencias? ¿Qué es lo que se viene y va a tener ese condimento en estas jornadas? Por ahí lo que nosotros vamos a destacar más que nada el 8 y el 9 con Mati y con Julio va a ser quizás los cabellos cortos, por ahí una mezcla, por ahí como tengo yo, cómo usan las mujeres con colores creativos y también vamos a dar un toque justamente con Feller en el diseño, en la indumentaria, que también nos encanta preparar eso y es más que nada lo que motiva y termina de dar el toque por ahí el contenido. Veíamos viendo en este tiempo que se están desarrollando muchos encuentros, talleres, capacitaciones y la verdad que convocan mucha gente en lo que tiene que ver esta parte como los barberos, como el estilismo. ¿Cómo estás viendo este auge? Contento. Yo estoy contento por el hecho de que empecé a desembarcar, llegar al NEA con Julio, tanto sea Resistencia, Chaco en general, Corrientes. Hace poco también estuvimos en Formosa, yo estuve por primera vez en Formosa y estoy contento porque como que con nosotros se vinieron un montón de colegas a apoyarnos y a hacer más fuerte el movimiento y nada, a mí me pone contento porque tenemos un montón de herramientas para ser fuertes en esto. ¿Qué viste en la provincia de Chaco? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué dijiste? Bueno, tengo que estar en este lugar. Vi mucho potencial, por así decirlo, y también vi, vamos a ponerlo como tierra fértil, un montón de lugar para trabajar y gente cálida, que es lo que más me hace sentir cómodo, por ejemplo. Bueno, también tenés un espacio donde desarrollas tu academia, tu estudio, también para las personas que quieren también incorporarse. Contanos un poco de esto. ¿Dónde pueden conocer un poco más, de saber también acerca de todas estas propuestas? Nosotros estamos ubicados en Avenida Belgrano 151. Ahí nosotros tenemos nuestro salón de barbería con nuestro equipo. Ahí mismo dentro tenemos la peluquería, que hacemos, atendemos a chicas, cabellos más largos, colorimetría. Y por detrás tenemos a la academia, que es donde se va a desarrollar. Es todo en las mismas instalaciones. Y ahí mismo también trabajamos en conjunto, en otro taller al lado, con el diseñador Fernando Feller. Ah, perfecto. O sea, todo unido en un conjunto, ¿no? Sí, funciona como un coworking en Avenida Belgrano. Y así nosotros también tenemos la posibilidad de abrirle la puerta por ahí a otros artistas, sea del mundo del estilismo o del mundo del diseño, a nuestras instalaciones y que podamos compartir. Para eso, en general, creamos ese espacio tan grande como para unificar la mayor cantidad de colegas y hacer más fuerza. ¿Hace cuánto estás en este rubro, en este estilo? En el mundo del cabello, por así decirlo, estoy hace 7 años y que me involucré de lleno en las tendencias, en la moda, hace un año y medio. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este espacio? Que decís vos, ¿te desarrollaste completamente o algo que haya sido particular tuyo para que vos puedas estar? La diversidad, lo que puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ayer, te cuento una pequeña anécdota. Justamente ayer nos estábamos preparando para una presentación que vamos a hacer el 14 y 15 en Asunción, en Paraguay. Y nada, ayer de repente me encontré comprando telas en una distribuidora de telas, creo. Y nunca me había imaginado tener que diseñar ropa, pensar en cómo se va a ver. Y eso fue lo que me motiva porque es como que salí del mundo del cabello y se me abrieron un montón de otras ramas que, como te digo, terminan en el mismo final. ¿Qué pensás de los nuevos, de lo que sale, de lo que surge ahora? ¿Se necesita capacitación, entrenamiento? ¿Cómo lo ves vos? Y por ahí, ¿qué recomendaciones o consejos le darías? Sí, yo veo el movimiento muy fuerte. Veo que hoy en día los más chicos, por así decirlo, los que recién comienzan, tienen un montón más de herramientas por ahí que, no que yo también soy chico, pero sí que las generaciones anteriores no tenían. Hoy en día tenemos esta herramienta, el celu, la globalización, los medios, que hace llegar un montón de información que por ahí antes a nuestro país no llegaba tanto, educación de, tanto de fundamentos, de peluquería, de moda, de tendencias. Ahora llega todo mucho más rápido y eso nos hace más rápidos, más ágiles también a nosotros. Yo creo que como consejo es la capacitación constante y que busquen información de todos lados. Este va a ser uno de los primeros. ¿Se van a venir más capacitaciones, talleres también para estas personas que quieren involucrarse? Framework es un programa educativo nuevo para nosotros. Es como nuestro último programa, si bien el año pasado, la mitad del año pasado y la mitad de este, digamos, hace un año, venimos trabajando diferentes talleres acá en la academia o representando en Latinoamérica. Este es la segunda vez que realizamos este programa. Es un programa mucho más intensivo y mucho más focal, por así decirlo. Vamos al grano. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? El taller dura dos días. Ah, bien. Sí, generalmente antes nuestros talleres duraban tres o cuatro días, este dura dos y tenemos como el fuerte, de más allá de dar nuestro punto de vista, nuestra visión, lo que a nosotros nos gusta es invitar a colegas de afuera para que también la gente de acá pueda, aparte de escucharnos a nosotros, sentirse representado y ver la historia de vida como otra persona, otro profesional. De otro lado, ve, se maneja y por ahí empezar a idealizarse también a uno mismo. Exactamente, ver que uno puede llegar a ese lugar también. Motivación, claro. Entonces, en la Ciudad de Resistencia, ¿dónde va a ser y a qué hora? ¿Y cuándo? En la Ciudad de Resistencia, en Belgrano, 151. Vamos a comenzar el domingo a las 10 y media horas, ya estamos arrancando. Bien, el 8 y 9 de septiembre, entonces, nos vamos a ir. Así es. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con Gonzalo hoy.